El ganador del Premio Nacional de la Juventud es Cándido Pierre Burgos, Santo Domingo Oeste. Dedica su vida como charlista motivacional y voluntario en colegios, iglesias, pastorales, casas de acogida. Es facilitador educativo, músico y cantante cristiano. Conocido como militante, Cándido apoya a jóvenes en estado de vulnerabilidad y situaciones penales. Haciendo un trabajo integral junto a sus familias. Fue reconocido por el Grupo Juvenil Cristiano Capilavet por su servicio a la comunidad de manera desinteresada. Y la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil por sus valiosos aportes a la civilización del amor y su protagonismo en la iglesia y la sociedad. Si ese fue para mí está bien, pero si fue para Dios, ¡caflo! Familia, gracias de verdad por la oportunidad al Ministerio de la Juventud. Gracias por motivar a los que motivan. Porque ¿quién nos motiva a nosotros? Lo que le decimos a aquellos que no pueden, que se puede. Familia, se puede. Que viva la juventud. Gracias Dios. Gracias. 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 Gracias.